Si en España la reina muriera Carlos V quisiera reinar Correría la sangre española Como corren las olas del mar Correría la sangre española Como corren las olas del mar Pero ven, pero ven Te daré, te daré mi ilusión Te daré, te daré vida mía Los latidos de mi corazón Si en España la vida Rindiera en terrible y glorioso Guerrea Solo pido que sean mi tumba Las profundas aguas de la mar Solo pido que sean mi tumba Las profundas aguas de la mar Pero ven, pero ven Te daré, te daré mi ilusión Te daré, te daré vida mía Los latidos de mi corazón Si te vas a la orilla del mar No te olvides, niña del bajel Pero ven, pero ven Y recuerda que juntos un día Navegábamos los dos en él Pero ven, pero ven Pero ven, pero ven Te daré, te daré mi ilusión Te daré, te daré vida mía Los latidos de mi corazón Tus latidos de mi corazón Tus latidos de mi corazón Te daré, te daré vida mía